Bienvenido a mi canal. Suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. Hoy te traigo las mejores frases para ligar y seducir a mujeres. Antes de comenzar asegúrate de suscribirte para más. Eres un sueño del que no quiero despertar. Hasta que te vi, no creía que existiera el amor a primera vista. Seré sincero, me gustas. Te gustaría que nos conociéramos. Ya que no nos conocemos, pongamos por fin remedio. Si no crees en el amor a primera vista, puedo seguir pasando por delante de ti hasta que me veas. No tengo reloj. ¿Me dices qué hora es? Es que te he visto y he perdido la noción del tiempo. ¿Dónde has estado estos 30 años? No puedo dejar de mirarte. Si sigo así voy a necesitar ojos nuevos. Dicen que tres son multitud, así que, quedamos a solas tú y yo. Voy a tener que cobrarte alquiler, porque llevas mucho tiempo residiendo en mi cabeza sin pagar nada. He perdido mi número de teléfono. ¿Podrías darme el tuyo? Se ve que tus padres hacen bien las cosas, pero contigo ya se han superado. Hola, soy tu próximo error. Quedamos. Hasta aquí video de hoy, asegúrate en suscribirte para más. Adiós. ¡Gracias!